¡Suscríbete! ¡Apóyales a Banda! ¡Que se vea aquí en la mañana del Distrito Federal! ¡Gracias! ¡Amarillo y Negro! ¡Amarillo y Negro! ¡Suscríbete! ¡Amarillo y Negro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya van despertando esa banda! Ahora quiero a ver a todos con la mano bien arriba. ¡Apoyame! Yeah! Nosotros venimos de la colonia Santa María la Rivera. Somos lessons del parque, ¡México, Distrito Federal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Obrador! 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 ¡Presidente! 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 ¡Obrador, suerte! ¡Obrador, amigo! ¡Obrador, amigo! ¡Aguantigo que está contigo! ¡Obrador, amigo! ¡Aguantigo que está contigo! Una palabra. Está en el frente de este sistema de información, la de Cifra, que se encuentra también, por supuesto. Un fuerte aplauso para la Sagra, que sigue este movimiento que ya se ha llegado hace mil años. ¡Obrador, amigo! 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 ¡Obrador, amigo ¡Aquí se ve la fuerza del ESPEN! ¡Aquí se ve la fuerza del ESPEN!